En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la Asociación Cultural Epicentro Trujillo llevará a cabo la Caravana de la Vida, una serie de actividades culturales que tienen como finalidad promover el respeto hacia las personas cero positivo y reeducar a la comunidad en lo que respecta a la imagen que se tiene de ellas. El director de Epicentro, Fernando Panana Rodríguez, habla al respecto. Es el festival de la Caravana de la Vida, justamente ese festival quiere cambiar la perspectiva de la lucha contra el VIH porque cuando alguien escucha VIH se imagina muerte, gente enferma. Entonces hay personas que hasta el momento viven, tienen 20, 10 años viviendo con VIH y son personas sanas, personas que son indetectables, que por tomar el medicamento, su carga viral baja, que se vuelven personas indetectables. Entonces también tenemos mensajes para ellos, tenemos historias de vida, que son historias de personas que viven con VIH que nos van a contar sus experiencias mediante cartas que las vamos a leer también el público con seudónimo o con nombre. Va a depender de cada uno, porque recuerden que todavía existe el estigma y la discriminación. Si es que una persona indica su estado serológico, ya todos empiezan como que a mirarlo como raro, como pobrecito. Y esa no es la idea. Panana cuenta que previamente, el 28 de noviembre, a las 7 de la noche, se proyectarán cortos y largometrajes sobre el VIH en el Centro Cultural del Banco de la Nación. Por otro lado, da a conocer algunas de las acciones que serán parte de la caravana. El día de hoy comenzamos con una proyección de VIH cible a través de Autodes Perú, que son documentales y cortometrajes que hablan sobre el tema del VIH, a partir de las 7 de la noche en el Centro Cultural del Banco de la Nación, aquí en Girón Obregoso. Y la caravana, la fiesta, empieza el 1 de diciembre, que es el domingo, un día de familia, un día para disfrutar, en la discoteca Pride, a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, con bandas de música, show de drag queen, juegos, van a haber también torneos de videojuegos, pruebas rápidas de VIH, es decir, es una fiesta, conmemorando el día, reeducando a la población. El gestor del evento resalta que las personas que asistan podrán realizarse pruebas rápidas de despistaje del VIH gratuitamente. Puntualiza que se dispondrá de 100 pruebas gratuitas, que serán administradas por personal del Centro de Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual del Hospital Regional Docente de Trujillo. Las pruebas gratuitas se van a realizar desde el 1 de diciembre, son 100 pruebas gratis, pruebas rápidas en realidad, a través de las obstetras del CERITS, del Hospital Regional Docente de Trujillo, que van a brindar asesoría, van a brindar consejería, perdón, y si es que sale algún tipo de reactivo o persona que vive ahí con VIH, también se le va a dar la asesoría y el apoyo en ese momento, es totalmente gratuito, para mayores de edad. Las pruebas rápidas se realizan para personas mayores de edad, si va a un menor de edad tiene que ir con la autorización de su padre. Cabe mencionar que otro de los motivos por los que se realiza la caravana de la vida es la sala situacional de VIH en la Libertad, que registra la Gerencia Regional de la Salud, siendo Trujillo, Ascope y Pacasmayo las provincias con un mayor número de casos. Aquí en la región de la Libertad, en el 2019, a través del informe que realiza la Jereza, hay un total de 212 casos hasta la fecha, y desde el año 1999 hasta 2019 hay 3.116 casos aquí en la región. ¿Cuáles son las provincias que conceden en la mayor cantidad de personas infectadas? Son tres, la que hemos sacado, que empieza con Trujillo, luego sigue Ascope y posiblemente Pacasmayo. Toda esa información la puede encontrar en la página web también de la Jereza. Recordar que el evento que realiza la Asociación Cultural Epicentro Trujillo contará con espacios para realizarse pruebas gratuitas y confidenciales de VIH, Consejería sobre las ITS y la participación de artistas y bandas musicales como Verano del 83, Beto Arancibia y Proyecto Aiden.